El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6704. Estamos en Superastro Luna y para hoy martes 28 de junio, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. El ganador, vamos a conocer el resultado, es el número 1, 9, 3, 1. El signo es Libra, verifiquemos juntos el resultado. Ganador, número 1, 9, 3, 1, signo Libra, 19, 31, el signo Libra. Delegado de Coljuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicidades y consulten nuestra página web, los resultados.